¡Ay, ay, 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 cariño! ¿Por qué te alejas de mí, cariño? ¿Por qué te apartas de mí, mi vida? ¿Sabes que puedo morir, mi cielo? Si es que me dejas aquí, seré como el río Sepúl Como una sombra en la noche, seré la niebla de día Si no me miro en tus ojos, cariño Mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? Cariño, mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? La llama de este amor, me está fallando y en cenizas quedando ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hablamos? Después de la tonela, mi diferencia ya me está matando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con los aplausos a la gente! ¡Vengan hasta allá! ¿Por qué te alejas de mí? Cariño ¿Por qué te apartas de mí? Ya sabes que puedo morir Si es que me dejas aquí Seré como el río sol, como una sombra en la noche Seré la llama de día Si no me miro en tus ojos Mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? Cariño Mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué te hablamos? ¿Por qué no hablamos? La llama de este amor, me está pagando y en cenizas quedando ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué te hablamos? ¿Por qué no hablamos? Después de la tormenta, mi diferencia ya me está matando ¿Por qué te alejas de mí? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? Después de la tormenta tu inferencia ya me está matando ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? La llama de este amor se está apagando y en cenizas quedando Cabrillo, mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? Cabrillo, mi vida, mi cielo, ¿por qué te alejas de mí? Cabrillo, mi vida, mi vida ¡Ya, ya, ya ya! ¡Vamos, chicos, los bailitos! Esta es una fiesta Una fiesta por los donantes